1-2-3-dialogues.com Dialogue número 52 Dialogue número 52 Buenas noches. Hemos reservado una mesa a nombre de Díaz. Claro. Síganme, por favor. ¿Les gusta esta mesa? ¿Podríamos tener una mesa al lado de la ventana? Claro. Hay una disponible por aquí a la izquierda. Pueden sentarse aquí. Muchas gracias. ¿Podemos ver el menú, por favor? Por supuesto. La camarera estará con ustedes pronto. Gracias. 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 Gracias.